En uno de los operativos efectuados en el Cerrito, se encontraron 453 kilos de marihuana. Según el reporte oficial de las autoridades, pretendían entregar el cargamento en el sur del país para luego ser llevado por vía fluvial hasta la frontera con Brasil y luego a otros países del continente. En uno de los casos desarrollados en el área del Cerrito, en una vía secundaria utilizada por los delincuentes para tratar de evadir los controles que venimos efectuando en los ejes viales priorizados, logramos la incautación de 453 kilos de esta marihuana camuflados dentro de canastillas plásticas y la captura de tres personas que venían transportándose en este camión. Esta modalidad o lo que estaban haciendo los delincuentes era trasladarse por una vía secundaria que los aprovechando la cordillera central y que les permite llegar o acceder a la parte norte del valle del Cauca, inclusive podría ser hasta el departamento del Quindío, evadiendo los controles que tenemos instalados sobre la vía Panamericana y sobre los ejes viales priorizados del valle. El segundo operativo se efectuó en la vía que de Buga conduce a Tuluá. A Tuluá allí logramos la incautación de 674 kilos de este alucinógeno, la inmovilización de un vehículo tipo tractocamión y la captura de una persona. Todos ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Existen múltiples informaciones, pero lo que sí tenemos claro es que esta marihuana provenía del nororiente del Cauca y estaba siendo llevada hacia el centro y el norte del país para posteriormente ser enviada hacia países del Caribe. La unidad de antinarcóticos reitera la línea antidrogas 167 en donde se espera la colaboración de la ciudadanía.